¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de reportejalisco.com. En esta ocasión nos encontramos con el cantante y actor... ¡Ah, caray! ¡Laza! ¡Bienvenido a su casa! Es la primera vez que me dicen con el cantante y actor, ya me mentí. Fíjate que aquí estamos, compadre, te decía ahorita afuera de cámaras y la gente que está aquí, que es la primera entrevista que hoy en mi vida engorra, así en fallas. Pero la realidad, como te decía ahorita, venimos ahorita de carretera, así es la vida de nosotros, andamos trabajando, estábamos grabando una serie que estaba haciendo ahorita con la segunda temporada del Vato, entonces venimos de la Ciudad de México para acá. Pero así es esto, así es lo que nos gusta, sabíamos a qué nos ateníamos desde que tengo 12 años me dedico a esto, entonces yo ya sé que es parte de a veces no poderte cambiar, a veces no poder llegar a tu hotel, a veces no comer, pero créeme que así pasen las cosas más feas que puedan pasar, amamos lo que hacemos y no lo vamos a dejar de hacer así. Ya ves, ahorita pues estamos en gorra, estamos en tenis, hay que darle. Sí, pero ¿cómo empezó su carrera como cantante? Yo empecé hace muchos años en Sonora, yo soy originario de Hermosillo Sonora, criado de crianza y hasta mis 20 años viví ahí. Y pues ahí empecé a cantar una banda muy popular que había ahí de una banda de fiestas que enseñara que tú podías contratar para cualquier evento. Y ahí fue donde empecé yo a mis primeros pininos, pero también antes de eso empecé cargando los equipos de sonido, o sea, como empiezan todos. Empecé a tocar instrumentos, empecé a aprender a, luego toqué unas mentadas tecnovandas que se llaman allá en Sonora. Y así me fui, así me fui hasta que fui el vocalista de una banda muy importante, la banda Costa Azul, de aquel sector, ¿no? De Sonora, Baja California. Y pues así empecé, empecé de vago, empecé a darme cuenta que esto era lo único, es lo único que quise hacer. Y que me di cuenta que era lo único que yo podía hacer totalmente yo. Que ahí vincaba, bailaba, tiraba patadas y la gente todavía me aplaudía y todavía me pagaban dinero, pues yo más feliz. Más feliz, ¿no? Más feliz. Pero, ¿de dónde proviene el nombre artístico del Daza? El Daza, mucha gente dice, este loco, ¿qué se inventó eso? Realmente ese es mi nombre, yo me llamo Dazaev, Dazaev es mi nombre, pila, mucha gente me dice, el nombre es ruso, el nombre significa alegría al pueblo. Y mucha gente me dice, ¿tú eras ruso? Porque pues tengo el pelo colorado y luego me ven y dicen, tu padre eres ruso. Lo que un ruso voy a ser, yo soy mexicano, mis padres son de Sonora los dos. Pero a mi papá le gustaba mucho el fútbol. Entonces, en el fútbol había un portero en ese tiempo que se llamaba Rinat Dazaev, que era de la selección rusa. Y pues mi papá de ahí, de ahí me lo puso. Pero nunca me han dicho Dazaev, siempre me dicen Daza, pues Daza, Daza. ¿Y alguna anécdota que recuerde con el charro de Buentitán? Ah, no, pues cómo no voy a recordar algo con el rey. Mucha gente sabe, porque fue algo grande cuando pasó. Yo era chofer de Don Vicente y de su producción. Trabajé de chofer de artistas mucho, mucho tiempo en Estados Unidos. Fue el primer trabajo que tuve importante en Estados Unidos, en el cual dije yo, aquí la voy a hacer porque aquí me voy a conectar con todo el mundo. Tuve el mejor trabajo del mundo, la mejor universidad del mundo, porque ahí yo aprendí cosas que no te las enseñan en la calle. Y lo aprendí viendo a los artistas, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer. Todas esas cosas que yo decía, yo no quiero que se exprese la gente así de mí, porque había artistas que eran muy, pues no eran raza, no eran personas bien, que se portaban mal con uno, con la gente. Entonces yo vi muchas cosas. Aprendí de los grandes. Me ilusioné de muchos, me desilusioné de otros. Entonces Vicente, pues el señor Vicente, Vicente, qué confianzo yo. Don Vicente, pues me dio la oportunidad de mi vida al invitarme una vez a cantar en su escenario, cuando yo trabajaba en su producción. Y ese día la vida me empezó a cambiar. Empezaron a abrirse más puertas. Y a partir de ahí fue cuando yo agarré la oportunidad con las dos manos. Y no, para que no se me fuera. Y aquí ando, me diaba más cinco años de eso. Bendito Dios, yo no he tenido la oportunidad de volver a ver al señor Vicente, pero sé que si él se entera de todo lo que ando haciendo, seguramente va a acordarse de mí, va a decir, qué bueno que le aprovechó la oportunidad, porque todos los premios, los mejores lugares, me he tenido la oportunidad de cantar cosas que nunca me imaginaba. Ahora de actor, nunca en mi vida había estudiado, nunca había actuado. Pero son cosas que yo nunca digo que no, pues, yo digo, oye, Daza, que quieren que vayas y bailes un programa de baile que van a hacer de competencia. Y yo, ah, yo le doy. Oye, que quieren que conduzcas unos premios. Oye, yo le doy. Oye, que quieren... Entonces, cuando quieren que seas el actor, que quieren hacer tu vida en parte de tu historia, en una serie de televisión, yo, ¿cómo voy a decir que no? Entonces, aquí ando ahora, mira, por primera vez en... No por primera vez en Guadalajara, que he venido muchas veces, pero por primera vez como... Pues como yo le dije a mi madre alguna vez, pues, además yo no vuelvo a México si no vuelvo con algo en las manos. Y bendito ya vuelvo, ahora con... Pues con la ilusión de ahora conquistar mi país, donde yo que sí, yo no soy pocho, yo no soy una persona que... Que los pochos le llamamos nosotros a los que son mexicanos, pero crecen allá. Oye, no, pues yo de los 20 años ya me fui. Yo bien mexicano de aquí, pues yo me fui porque aquí no se me daban oportunidades. Porque la gente del norte de Sonora tiende más a jalar para allá, para el Gabacho, que para acá, para el sur. Entonces, pues allá se me dio la oportunidad. Ya no he vuelto, ya tengo ocho años allá. Y pues no sé si volveré ya a vivir para siempre aquí en México, porque allá también es un país que me ha abierto las puertas. Estoy muy agradecido con mi gente de allá, los paisanos, que seguramente toda la gente de aquí, toda la gente que nos está viendo, tiene algún familiar en Estados Unidos. Y la gente de allá, pues es muy buena conmigo y yo también, pues me gusta estar allá. De los dos lados. Sí, pues qué bendición que puedo estar viendo y viniendo hasta que están las cosas tan feas allá con la cuestión migratoria. Tengo la bendición de poder ir y venir. No la tuve en un momento, en muchos años no la tuve. No podía venir, no podía hacer nada. Pero ahora que la tengo, pues ahora yo quiero venir a mi país y a donde quieran que vaya. Bueno, y además de la música, ¿nos puede contar un poquito de su faceta como actor? Pues fíjate que eso es bien raro porque a mí me da hasta pena a veces hablar de la actuación porque eso es un arte y es una carrera que se estudia por muchos años. O sea, como llega un loco de repente que no ha estudiado nada y tiene un protagónico para una serie por primera vez en español de parte de los americanos y en Netflix, en 17 idiomas, a nivel mundial, pues no es normal. Cuando digo de la actuación, yo digo, discúlpenme, pero yo actor no soy. Pues yo me estoy divirtiendo y estoy haciendo un trabajo que sí, estoy batallando porque no es fácil, actor no es fácil, zapatero a sus zapatos. Pero ya dije que sí, ya estoy embroncado, ahora hay que sacarlo adelante. Y creo que salió bien, la gente lo ha disfrutado mucho. Dicho hasta que vamos por la segunda temporada y pues ya, ya estamos ahí trabajando. Muy bien. ¿Y a qué viene a Guadalajara? ¿Concierto, presentación de disco? Sí, estoy aquí en Guadalajara porque tuve la oportunidad, como ya estoy aquí en México, de facilitarnos la, oye, pues estamos aquí, vamos a hacer algo. Se presentó con la gente de Tucanes, con la gente de todo mi equipo de trabajo, vamos a hacer algo en Guadalajara, hay oportunidad de, pues vamos, vamos. Hay que empezar a aplicar piedra y empezar desde cero aquí. Me gusta porque me siento como cuando volví a empezar, pues, con esa emoción que se te quita a veces, ¿eh? A veces llega un punto como que caes en una zona de confort donde dices, estoy bien, ya he logrado cosas. Y a veces el ser humano empieza como a hacerse así, mira, ya en el sillón así. Entonces, no, hay que volver a agarrar pilas porque, porque no, esto no puede parar. Y tenemos desde chiquitos dándole y no hay que cansarnos. ¿Y del disco tributo a Valentina Elizalda? Tuve la oportunidad en este año de participar en tres proyectos de duetos. Hice con la sonora dinamita un tema que se llama Suavecita, que es un tema que ha funcionado mucho. Está ahorita en los, el disco nominado un Grammy y estamos a, como mejor disco, venta de discos aquí en México con ese disco. Y luego me invitaron al de Valentina Elizalda también, que lo hice con muchísimo respeto. Yo soy sonorense y yo conocí a Valentín, sé lo que Valentín fue y jamás, jamás va a haber alguien como él con ese, con ese carisma que tenía él. Pero La Papa es una canción de él que, pues la gente la conoce con él. Entonces yo dije, no, qué, qué problema me meto en andar cantando La Papa si la gente la quiere tanto esa canción. Pero yo hice mi trabajo, creo que, que la gente le ha gustado. Y acabo de grabar otro con Alicia Villarreal, que también para un disco que va a salir de ella. Grabé un tema muy importante y vienen muchas más cosas con, también otros, otros duetos, pero mejor me callo la boca porque poco a poco. ¿Nos puede cantar un pedacito de, de la de La Papa? Sí, pues que la canción de La Papa ni yo creo que ni se canta. Andaba sacando papa, una muchacha muy guapa, una muchacha muy guapa. Andaba sacando papa, de pronto me le acerqué a esa muchacha guapa. Y me dijo la muchacha, ¿me quieres mirar la papa? Ah, qué muchacha tan guapa, tenía muy buena papa. Su papa, su papa no, no me dejaba que yo le diera la papa. Vamos a ver, necesitamos el ritmo, pero por qué no se sienten, si no, no tienen chistes. Se falta la tamborita. Sí, no, pues todo, todo el ritmo de la banda. No, pues muy bien. ¿Y qué proyectos tiene Futuro? Pues como te digo, estamos con la segunda temporada de El Vato. Primeramente yo, pues vamos a hacer otra si así la quiere la gente. Estoy grabando mi disco que va a salir también a la par de la serie. Oye, en agosto se estrena la serie en Estados Unidos y aparecer en octubre ya en Netflix. Entonces, pues ando, ando, siempre ando haciendo algo. Tengo una línea de ropa que estoy lanzando también hace poco en Estados Unidos. Yo soy muy metiche, yo soy metiche y no me gusta estar sin hacer nada. Siempre ando inventándome algo para no estar sin hacer nada, porque soy muy hiperativo y si no, me desespero. Muy bien. Y por último, ¿algún mensaje para nuestros más de 200 mil lectores? No, no, pues ojalá y esos 200 mil lectores pues tengan la oportunidad de algún día saludarlo a todos, de que nos conozcan, de que me den la oportunidad, porque yo sé que esto es difícil, la música es muy difícil y soy muy honesto. Yo sé que pues no es fácil entrar en el gusto de nosotros. Cada estado es diferente, cada país es diferente. La gente que está aquí no es igual a la gente que está mexicana en Estados Unidos. Es muy diferente todo. Pues ojalá, ojalá algún día también, con tener un poco, el 10% del cariño que me tiene la gente ahí aquí, ya estoy del otro lado, porque créanme que la gente ha sido muy buena conmigo en Estados Unidos. No, pues muchas gracias por esta mena plática, estuvimos muy a gusto. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un gusto tener aquí en su casa. Gracias. Gracias. ¡Ariba! En exclusiva para Reporte Jalisco.